Vamos a estrenar otra canción, hoy hemos empezado con los estrenos. Una de aquella época que se hizo la versión en castellano que los dos hacemos para entendernos. Procuramos ahora ya obviar lo más posible el inglés porque sigue siendo nuestra asignatura pendiente. No estudiamos a tiempo y nos ha pillado un poco a contrapelo. Entonces procuramos hacerlo lo más posible en castellano pero a veces sin cuestionarlo. Este tema que traducido en español quiere decir, es mejor dejarlo como está. Desde que pusieron una academia de inglés en castellano... ... 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 Y oye lo que pasa Oye, oye, oye el camino Oye, oye el camino